Hola chicos, muy buenas tardes, les saludo a su profesor Enrique Vamos a comenzar con el tema de potenciación 1 Ya con el título exponente natural y base entera Bien chicos, para comenzar esta clase hay que tener en cuenta algo Lo siguiente Ya, hay que tener en cuenta esta anotación, esta explicación Dice que el número A es la base, el número N es el exponente Y P es la potencia El resultado Profesor, ¿cómo es eso? Bueno, acá está el ejemplo 2 vendría a ser A Si A es la base, 2 es la base 3 vendría a ser N N es el exponente, entonces 3 es el exponente de 2 Y la potencia P es el resultado de esta solución Que vendría a ser 8 Profesor, ¿pero por qué sale 8? Muy bien chicos Dice que 2 está elevado al exponente 3 ¿Ya? 2 al cubo O 2 a la 3 ¿Qué quiere decir eso profesor? Que el número 2 se va a multiplicar por el mismo 3 veces ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Por el mismo 5 veces 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 ¿Ya chicos? Lo multiplicamos y sale el resultado El resultado viene a ser la potencia ¿Ya chicos? Muy bien, sabiendo eso Muy bien, sabiendo eso vamos a ver la teoría Algo muy interesante, mira Dice que si la base es positiva Es decir, acá no hay ningún signo Cuando no hay ningún signo delante del número Quiere decir que va el signo más Si la base es positiva Si la base es positiva El resultado sale positivo Pero profesor, si la base es negativa ¿Cómo hago eso? Profesor, si la base es negativa en estos dos casos Si el exponente es par El resultado, la potencia sale positiva Si la base es negativa y el exponente es par Es par ¿Ya? Sale el resultado positivo Si la base es negativa Pero el exponente es impar El resultado sale negativo ¿Ya? Mismo resultado, negativo ¿Ya chicos? Bien, sabiendo eso Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio ¿Ya? La número 1 Dice la número 1 Calcula a Igual a menos 4 Elevado a la 2 Menos Menos 3 Elevado a la ¿A la qué? A la 3 Muy bien Yo ya lo tengo acá En el cuaderno Profesor Vamos a desarrollar Este ejercicio Con la teoría que hemos aprendido Profesor Desarrollamos Primero Este ejercicio de acá Ya chicos Este ejercicio Esta parte Profesor Tengo una base negativa Pero con exponente par Que es 2 2 es par Porque tiene mitad Profesor Cuando tenía una base negativa Con exponente par El resultado me salía positivo Ah Entonces pongo Positivo Según la teoría Ya Resuelvo 4 elevado Al cuadrado Profesor 4 elevado Al cuadrado Es igual Tengo que multiplicar El 4 Dos veces ¿Ya? Quiere decir 4 por 4 4 por 4 16 Muy bien Entonces Entonces 4 elevado Al cuadrado O a la 2 Es 16 ¿Listo? Menos Ahora resolvemos Este ejercicio de acá Profesor La teoría dice Que si tengo una base negativa Que esté elevado A un exponente impar El resultado me sale Negativo Negativo Bien profesor Resuelvo 3 elevado a la 3 Profesor Tengo que multiplicar 3 veces El 3 3 Por 3 Por 3 ¿Por qué 3 veces? Porque el exponente es 3 Y su base es 3 3 por 3 Por 3 3 por 3 9 9 por 3 27 Bien profesor Tengo el resultado 27 Profesor Pero no toca Que acá hay 2 menos Ya pues chicos Recordemos La ley de signo Menos por menos Es más Entonces tengo Más 16 Menos por menos Más 32 Perdón 27 ¿Ya? ¿Listo? Muy bien Sumamos 16 Más 27 ¿Por qué sumamos? Porque más por más Es más Vamos a sumar Vamos a sumar 7 más 6 13 Llevo 1 2 Más 1 3 Y uno que llevaba 4 ¿Qué signo pongo? Pongo el signo del número mayor ¿Cuál es el número mayor? El 27 ¿Cuál es el signo? Más ¿Cuánto sale? Más 43 3 Divo ¿Ya? ¿Por qué 8 es par? ¿Por qué par? Porque tiene mitad Y su mitad de 8 es 4 Entonces un número par Profesor Si tengo base 1 Si yo multiplico 8 veces 1 ¿Cuánto me saldría? 1 Porque 1 por 1 por 1 por 1 es 1 Si yo tengo 1 Si yo tengo 1 elevado a la 1000 Igual me sale 1 Porque 1 por 1 por 1 por 1 es 1 Entonces sería Más 1 ¿Ya? Menos Ahora resuelvo este ejercicio Tengo con base negativa Pero su exponente es impar Profesor Dice la teoría Que cuando tengo base negativa Con exponente y par Su Resultado me va a salir negativo Ahora resuelvo 2 Al A la 3 o al cubo Profesor Voy a multiplicar el 2 ¿Cuántas veces? 3 veces 2 Por 2 Por 2 ¿Cuánto será esto? 2 por 2 es 4 ¿Cuánto por 2? 8 ¿Cuánto era su resultado? 8 Más Profesor Acá tengo 8 elevado a la 0 Profesor Eso todavía no hemos hecho Si chicos No hemos hecho Pero ya en En varias ocasiones El año pasado Les he explicado un poco Sobre este punto ¿Verdad? Ah Si Le hemos explicado ¿Ya? Dice Que todo exponente O toda base Elevado al exponente 0 Su resultado va a ser 1 ¿Ya? Si yo tengo 1000 Elevado a la 0 1000 elevado a la 0 ¿Cuánto sería? 1 ¿Ya chicos? Muy bien Resolvamos Más 1 Profesor Tengo menos por menos Bueno chicos Leí de signo Menos por menos Es Más 8 Más 1 ¿Cuánto es esto? 1 Más 8 9 9 Más 1 10 Profesor ¿Qué signo pongo? Bueno Pongo del signo El número mayor Que es 8 Más ¿Ya chicos? ¿Qué tal? ¿Sencillo? Sí ¿No? Solamente hay que practicar Las leyes de signo Hay que ver que la base Tiene signo negativo Si tiene signo negativo Vemos su exponente Si es par o impar ¿Ya chicos? Espero que les haya ayudado Estos ejercicios